Fábrica de velas y velones Los Dignos Arcángeles, con una infraestructura adecuada para la fabricación de este producto. Contamos con cinco máquinas especializadas para velas y velones, con personal calificado, cada una en su área. Tenemos secciones de empavilado, empaque y decoración. De cuarto frío para mantener almacenado el producto y mantenerlo en óptima calidad. Estamos ubicados acá en Caicedonia, Carrera 14, con calle Novena Esquina, domicilio 216-5191, celular 321-836-0706. En la fábrica tenemos el fijo 216-4508 y un celular 321-557-0097, en el cual los podemos atender las 24 horas para toma de pedidos o para cualquier inquietud que le presenten a los clientes. Velas y velones, divinos arcángeles.